Desarrollaremos como es una fracción mixta, primero la vamos a convertir. Primero, el número que está debajo va a seguir debajo. Ahora, multiplicas por el entero, 2 por 2, 4, y le sumas el de arriba, 5. Y el exponente arriba. ¿Se podrá simplificar esta fracción? No, ¿verdad? 2 tiene mitad, pero arriba no. Primero, desarrollamos nomás, como el exponente, el exponente siempre te dice cuántas veces vas a multiplicar al número, y como hay paréntesis, afecta a ambos. Primero este 5, como ese exponente es 5, lo voy a multiplicar así 5 veces. Debajo, número 2 también, como su exponente es 5, lo multiplico así 5 veces. Entonces, ahora, en la parte de arriba, cuando multiplicamos, va a resultar este número. Y debajo, si multiplicas 2 por 2 por 2 por 2, te queda 32, ¿verdad? Y listo, entonces esta sería la respuesta final. ¡Gracias! 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 Gracias.